No dejes para mañana lo que es importante hacer hoy. En la Biblia, Mateo capítulo 25, y le puse a esta palabra, la diferencia va por dentro. Entonces el reino de los cielos será semejante, decí conmigo, será semejante, a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tomándose el esposo, y tardándose, perdón, el esposo, cabecearon todas, ¿y qué pasó? Se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, lo dijo, de cierto os digo, que no, ¿qué? Os conozco. Hasta acá la lectura de Mateo. Y vamos a una segunda lectura que va a estar en Daniel, capítulo 7, verso 24 en adelante, Daniel 7, 24. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará, ¿quién? Decí conmigo, pero se sentará el juez. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hace unos años, había ido con los chicos a la exposición del automóvil. Después de muchos años se hacía acá en la rural. Y recuerdo que fui a ver una marca, era una marca alemana, y tenía un montón de autos iguales. Y yo le agarro y le digo, che, ¿cuánto vale esto? Y me dijo cien pesos, no me dijo cien pesos, pero bueno, me dijo bastante más. Cien pesos, ¿y este? No, este vale quinientos pesos. Cinco veces más. Y este, no, no, este ya vale tres mil pesos. ¡Eh! Pero ellos son todos iguales. No, no. Me dijo, la diferencia va por dentro. Y quiero en esta tarde enseñarte, ¿qué es la diferencia? Va por dentro. Miren esta historia. Comienza diciendo lo siguiente. Esto Jesús está relatando una parábola. Y las parábolas son historias, imaginarias, que tratan de recrear una realidad. Entonces, agarra y dice Jesús, el reino de los cielos será semejante. Esto es el reino de los cielos. Tu vida es el reino de los cielos. Tu casa es el reino de los cielos. Tu familia es el reino de los cielos. Tu laburo es el reino de los cielos. Cuando estás jugando al partido, vas a jugar al partido. ¿Dónde estoy? En el reino de los cielos. Le dijimos, Señor, venga a nosotros tu reino. Y cuando el reino baja, baja para estar a donde estás, para vivir con vos, para caminar. Y Jesús le agarra y le dice, che, el reino de los cielos es semejante a esto. O sea que esta parábola de las diez vírgenes nos quiere enseñar algo de lo que nos pasa o de lo que nos puede pasar a nosotros. No está hablando de algo que va a ocurrir en el cielo. No. Está hablando de algo que nos pasa todos los días. Y va a hablar de diez vírgenes. Entonces, ahora, dice la Biblia que Jesús dijo, che, había diez vírgenes. ¿Cuántas vírgenes? Diez. Diez chicas. Pero cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Cinco hacían las cosas bien. Y había cinco que siempre le faltaba algo. Y eso representa nuestro interior. ¿Te dije que el reino de los cielos representa nuestra vida? ¿Sí o no? El reino de los cielos representa tu interior. Y en nuestro interior, la mitad. Vos fijate que son cinco y cinco, no son siete y tres, ni seis y cuatro. No son nueve y uno, es cinco y cinco. ¿Qué significa? Que son probabilidades por igual. Y dentro de nosotros hay un 50% de que queremos hacer las cosas bien, pero hay un 50% de probabilidades de que hagamos todo mal. Y cada día que nos levantamos, elegimos de qué lado o cómo vamos a vivir ese día. ¿Sabías eso? Cada día que te levantás, es una oportunidad para hacer las cosas bien. ¿Cuánto nos levantamos queriendo hacer las cosas bien hoy? Y vos tenés que decir, Señor, por eso es importante comenzar el día orando. Señor, antes que yo salga, yo elijo vivir bien hoy. Yo elijo. Cuando estoy frente a alguien, elijo si hago bien las cosas o no. Cuando tengo que hablar, elijo si digo la verdad o miento. No hay una probabilidad de 50 y 50. ¿Cuánto me están entendiendo? Se le cayó la billetera. ¡No! ¡Qué bendición! Justo oramos en la iglesia, nuevos resultados. ¡No! ¡Ey! Se te cayó de acá, ¿eh? Encontré la billetera, no sé de quién es. ¿Tiene un documento? Sí. Señor, mire. Acá hay plata. ¿Cuánto me están? El jueves enseñamos. ¿Qué nos acerca a Dios? Los pequeños resultados. Pequeñas buenas obras. A veces decimos, no, es el ungido de Jehová. Ese tipo, orale, la Biblia, se congrega. ¿Y vos cómo sabes cómo está por dentro? Porque lo que vos estás viendo es lo que es por fuera. Pero por afuera no parecemos todos, ¿eh? No parecemos todos. Es más, hasta el que parece medio medio, tiene un motor... Decí conmigo. No todo lo que se ve, es lo que parece. Miren las similitudes. Todas eran vírgenes. Ahí tenemos una figura. Todos acá adentro somos personas. Todas tenían lámparas. Acá adentro todos tenemos algo que hacer. Cuando salimos de acá, somos alguien en la vida. Acá hay profesores, hay mecánicos, hay profesionales, hay amas de casa, hay empleados, hay directores, hay jefes. Entonces, decí conmigo, somos todos personas, todos tenemos un rol. Dicen que todas esperaban al novio. Todos los que estamos acá esperamos vivir bien. Miren cuántas similitudes. Pero hay algo que pasó. Dice que el novio se tardó. A veces vivir bien se tarda un poco en llegar. ¿Y sabés qué pasó cuando se tardó? Dice que todas se durmieron. Todas cabecearon y se durmieron. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá estamos cansados? De algunas cosas, atravesamos cansancio físico. ¿Cuántos? Levanten la mano. Pregunto. Eso significa que todas se durmieron. Ahora, el problema no es el cansancio. Y acá me meto cada vez un poquito más en la predica. El problema no es el cansancio. El problema es cómo estamos preparados para atravesar eso que nos pasa que se llama cansancio. ¿Cómo estamos preparados para resolver una noticia que no quiero escuchar? ¿Cómo estamos preparados para resolver eso que basta ya? ¿Cuántos me están entendiendo? Porque lo que pasa, pasa. El tema es cómo estamos preparados. Dice que en la noche se oyó una voz que despertó a todas. Miren que no fue a la madrugada, fue en la noche. Cuando habla la Biblia de la noche, siempre habla de la medianoche. ¿Sabes qué es la medianoche? Las doce, cuando todavía falta mucho para que amanezca. Cuando todavía hay muchas horas por delante donde no se ve el rayito de luz. Y en ese momento dice que se oye una voz. ¿Y qué representa la voz? Algo que te despierta y te sacude. Algo que nos despierta a todos. El pastor Carlos dijo, che, la crisis que estamos atravesando como país. Pregunto, ¿nos afecta a todos? ¡Sí! Algunos más, otros menos, pero estamos todos en este barquito. ¿Me están entendiendo? Pero hay algo, hay una voz. Hay algo que nos sacude. Hay dificultades. Hay algo que en un momento, aunque estés cansado, que estés dormido, hay algo que te hace sacudir, te reacciona. Hay algo que de pronto, muchas veces, estamos todos tranquilos hasta que te quedás sin laburo. Y entonces empezamos a hacer las cosas que antes no hacíamos, tocar los timbres que antes no tocábamos, y de pronto encontramos posibilidades de que estamos mejor que antes. ¿Y por qué estamos mejor que antes? Porque una crisis nos despertó. Hay veces que un golpe te despierta. Y ahí empezó la diferencia. Dice que la voz. Viene el esposo. Todas se despertaron. Y ahí empezó la diferencia. Aunque eran todas vírgenes. Aunque tenían todas lámparas. Aunque todas esperaban al esposo. No, había cinco que estaban preparadas. Y cinco que no. La diferencia, digo amigo, la diferencia va por dentro. No era que eran vírgenes. No era que tenían lámparas. Era si tenían o no tenían aceite. A la vista eran las mismas. A los hechos, no. Y en esta tarde te quiero hablar de tener o no tener aceite para los próximos días. Porque puede venir una noche. Donde esperar vivir bien se tarda un poquito. Y puede que en algún momento cabeciemos. Puede que el sueño por lo cual estás luchando hace tanto tiempo decís, ya está. Tantos años. Y quieras. Dormitarte. Pero va a haber una voz que te va a despertar. Va a haber una voz. Y en esta tarde la voz dice, llegó la hora. Llegó la hora. Y esto va a marcar la diferencia. ¿Cómo estoy? Frente a lo que viene. Decí conmigo aceite. Aceite. Lo que va a definir mi éxito o mi fracaso en la noche es cuánto aceite tengo o me falta. Las diez vírgenes tenían las diez lámparas. Todas tenían lámparas. Pero había cinco que tenían la lámpara pero no tenían aceite. Y les iba a faltar. ¿Qué hacen estas cinco? Le dice, che, ¿me prestás? Y las cinco prudentes que se prepararon para la noche. Dijeron, mira, si yo te presto y se demora un poco más, todas nos quedamos sin aceite. ¿Por qué mientras no vienen, vayan ustedes a buscar? Y dice que fueron. Y cuando se fueron, ahora vino el esposo. O sea que lo que vamos a ver acá, que el protagonista no es el esposo, no es la esposa. No son las vírgenes, no son las lámparas. El protagonista de esta historia es el aceite. El aceite cambió la historia de esta historia. El aceite en la Biblia tiene ocho, nueve, diez significados. Conservante, alimento, medicamento, cosmético, protector del frío, combustible, perfume, ofrenda. Sugiere el Espíritu Santo, se usa para ungir, son experiencias. Miren todas estas cosas que es el aceite. Y yo quiero hacer un recorrido un poquito por el aceite. ¿Cuántos estamos listos? Primer significado del aceite. Decí conmigo, conservante. Decí conmigo, lo mantiene todo fresco. ¿Cómo es una persona fresca? ¿Lo viste al pastor? No, no, no. Yo acuerdo de un perro, de otro perro, de la jaguría entera, todo. Jovial. Fresco. Hasta cuando está en bajón está fresco. O sea, es un fresco bajoneo. Esa tiene que ser nuestra actitud. Frescura. Sin aceite perdemos la frescura. Segunda cosa. Decí conmigo, el aceite. Este es buenísimo. El aceite es alimento. Miren, Éxodo 29.2. Dios le dice cómo tenían que hacer los panes. Y panes sin, ¿cómo? ¿Cómo tenían que hacer los panes? Y tortas sin. ¿Cuánto creen que esta es una receta que no va ni...? Pero la dice Dios. Sí, sí, Dios a veces hace las cosas al revés, como la daríamos nosotros. Por eso es Dios y por eso necesitamos de Él. Sin levadura, amasadas con qué? Decí conmigo, sin levadura, con aceite. Y hojaldes sin levaduras untadas con aceite. Y harás de flor de harina de trigo. Decí conmigo, el pan, que es alimento, tiene que ser sin levadura y con aceite. Éxodo 12.20. Ninguna cosa leudada. ¿Qué es lo que leuda? O sea que tenía que hacer pan sin y con... Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y con... Y con aceite. No solamente Dios da la instrucción de cómo te debería hacer el pan. Sino lo que va a enseñar es cómo y dónde debe comerse. Esta era la fiesta de los panes sin levadura. Tiene una figura. Y Dios le dice, van a comer panes sin levadura, hechos con aceite. Me llamó mucho la atención. En todas las... ¿Qué? Habitaciones. Lo que hago. Escuchen. Lo que hago. ¿Cuántos hacemos cosas? Todos. El que no, levante la mano. No sea vago. Haga algo. Lo que hago. ¿Cómo vivo? Ay, no, pastor, pero usted no sabe dónde vivo. Pero hay quienes que sí saben dónde estás. Decí conmigo, lo que hago. ¿Cómo vivo? Lo que hablo. Lo que pienso. Todo eso es pan. Mi manera de vivir estoy alimentando a quien me está mirando. Mi manera de hablar es alimento a quien me oye. ¿Me siguen acá? Mi manera de hacer, alguien me está mirando. Carlos dijo, me saneé barriendo. Si hay algo que honro y me moviliza en el corazón, es entrar a este lugar y que haya personas limpiando el templo, limpiando los baños. Me moviliza, me ministra. Y vos decís, ¿no tenés cosas que te ministren? No, me ministra eso. Y necesito acercarme y decirle, hola, ¿cómo estás? Necesito, necesito eso. Bien, pastor, bien. Gracias por lo que haces. No, por favor. No, 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 no. Yo necesito hacerlo. Porque en ese momento estoy siendo ministrado. Lo que haces me alimenta. Hay cosas que nosotros hacemos que es de alimento o de tropiezo a los demás. ¿Me siguen acá? Ahora, ¿cómo es debería ser el pan? Sin y con aceite. La levadura representa al pecado. El aceite es figura de la unción y de la presencia de Dios en lo que hago, en lo que vivo, en lo que hablo. ¿Estamos acá? ¿Y dónde debía comerse? En todas las habitaciones. En nuestras casas tiene que hablarse bien. Que nuestro hablar no haya pecado. Si hay gritos, si hay insultos, hay levadura. Y ese pan va a fermentar en quien lo recibe. Pero si lo que hago no tiene levadura y tiene aceite, eso es un pan que va a alimentar al que oye. Pero vos sos siempre la misma. No te puedo creer. Entra el hijo. Hola, pa. Hola, pa. Mira a tu madre. ¿A vos te parece? Es decir conmigo, pan sin levadura y con aceite. Que cuando entres a la habitación de tus hijos, lo que hables sea sin levadura y con aceite. Que cuando estés en el living, sea pan sin levadura y con aceite. Que cuando estén en la cocina, cuando estén, donde estén, dice en todas las habitaciones. Y esto es para padres y para hijos. Hijos, hablemos a nuestros padres sin levadura y con aceite. Decir conmigo, vivir bien es comer bien. Tercera cosa y vamos avanzando. El aceite era medicina. Entonces, era alimento. Era frescura. Pero también medicina. Proverbios 3, 7 y 8. Miren esto. Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina, ¿qué? ¿Y refrigerio? ¿Vos sabés que porque servimos a Dios y vos venís a la reunión y estás? Y cada vez que estás más cerca de Dios, estás más lejos de lo que te hace mal. Cada vez que buscas más a Dios, estás más lejos de lo que enferma tu alma. De lo que enferma tu espíritu. De lo que te enferma la mente, la cabeza, los pensamientos. Por eso, acá el sabio Salomón dice, che, no te la des que la sabes toda. Porque saber todo, no es saber todo lo que se habla. Sino que tu manera de vivir, sea buscar a Dios. Porque cuanto más cerca de Dios estás, más lejos de lo que no te hace bien estás. Decir conmigo medicina. Cuarta cosa, esta viene bien. Cuarta cosa, dice la Biblia que el aceite era cosmético. Miren lo que dice Proverbios 15, 13. El corazón alegre. ¿Qué dice? Más por el dolor del corazón, el espíritu. Cuando tenemos aceite, en la noche, aún sin maquillaje, el cutis está perfecto. Hay alegría, hay frescura. Quinta cosa, vamos más rápido. Protector contra el frío. Esto es buenísimo. En la antigüedad, se ponían aceite por las bajas temperaturas. El mismo aceite que el pastor tenía para meterle, porque cuando una oveja se lastimaba, había moscas. Y la mosca sembraba gusanitos. Y los gusanitos se metían abajo del cuero y infectaban y mataban la oveja. ¿Y qué hacía el pastor? Iba a la herida y le ponía aceite. Ese aceite mataba a los gusanos y curaba a la oveja. Pero cuando llegaba la noche, ese mismo aceite, el pastor se lo pasaba. Ah, nunca la escuchaste esta. ¿Saben por qué? Porque el aceite, cuando cubre la piel, hace como una capa dérmica. Y guarda el calor corporal. Y aunque haya fríos bajo cero, el aceite protege para que el cuerpo no pierda el calor y así no se muera. Miren esto, Salmo 91.1 El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El otro, Isaías 4.6 Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión. Y contra el aguacero. Decí conmigo, el aceite me protege. El aceite me guarda de día y me guarda de noche. Quiero decirte algo. El aceite no es simplemente un poquito. El aceite hay un significado. Y Dios te está diciendo en esta tarde. Hay un momento donde hay un 5 y un 5. Hay un 50 y un 50. Hay un día donde bajo la presión de lo que viene, muchas veces decaemos. Muchas veces bajamos los brazos. Dejamos de tener aceite. Descuidamos nuestras lámparas. Y cuando viene el problema, cuando viene el frío, cuando viene el hambre, no podemos resistir. Pero Dios en esta tarde te está diciendo, cuando venga tu mayor dificultad, cuando venga tu tiempo difícil, tu noche va a haber algo. Va a haber frescura. Va a haber alimento. Va a haber protección. Yo no sé si en esta tarde le estoy enseñando algo a esta. Cuando vayas y entres en la habitación de tus hijos, hablarás. Y habrá palabras que restauren. No será un grito. No será una acusación. No será una culpa. Será un abrazo. Será curación. Te invitamos a nuestras reuniones y actividades. Conexión Mujer. Te espera junto con la pastora Mirta Chiniac. Todos los miércoles a las 16.30 horas. Y no te pierdas mensajes de conexión. Jueves, 20 horas. Sábados, 16 y 19.30 horas. Y domingos, 11 y 18 horas. Champions Club Argentina. Sala sensorial gratuita. Para niños con autismo, TGD y síndrome de Asperger. Los esperamos. Un día a la vez. Un lugar de transformación para personas con adicciones. Lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Y para mujeres. Un día a la vez, mujer. Miércoles y viernes a las 19 horas. Seguinos en nuestras redes sociales como arroba conexión CD. Somos personas que amamos a Dios. Creemos en Jesús y servimos a la comunidad. Muchas gracias.